¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de Go Battle Week Y en esta oportunidad vamos a probar a un Pokémon en específico Vamos a probar a Lomomola, así es Estuve en directo el día de ayer con David Petit Que por cierto, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad No lo pude creer, ¡ah! ¡Fue hermoso, fue hermoso! Y pues David Petit estaba probando a Lomomola Y la verdad es que me pareció un Pokémon sumamente interesante Por todo, todo lo que tanquea Tiene demasiada, pero muchísima vida Ahí por ahí se están quejando que por qué gasté Polvos Estelares Tanto en Lomomola como en Castron de Lluvia Al ser dos Pokémon tipo agua Medianamente parecidos, que pegan mucho, que son bastante tanquecitos Y es porque tenía que probarlos, tenía que probarlos sí o sí Aquí los estamos viendo en acción Voy a recibir el daño de un Foco Resplandor Que no me hace absolutamente nada El siguiente Pokémon viene a ser Deoxys Que ahí sí, ya estamos en complicaciones bastante severas Porque tenemos Psíquico, al menos le vamos a quitar un escudito Y realmente no sé cuál de los dos videos haya subido primero Si el de Lomomola o el de Castform de Lluvia Pero espero que los disfruten, espero que les haya gustado Me gasté demasiados, pero demasiados Polvos Estelares Porque ambos Pokémon, me parece que su segundo ataque son 75 mil polvitos A Castform era llevarlo prácticamente a nivel 40 A Lomomola subirlo no costó tanto Sin embargo, ese segundo ataque sí fue como de ¡Auch! Y también mis caramelitos raros Porque no tenía caramelos, no tenía caramelos a Lomomola Así que, por favor, de ser posible Pues apoyen muchísimo este par de videos Porque sí me gasté una gran cantidad de Polvos Estelares Quería subirme a mi Liquid Sunshine y 100% Y ya lo pude, ya lo pude ¡Ah! La tensación de aprender más acerca de otros Pokémon de PvP me ganó Así que bueno, esto va a ser F absoluto Porque ese Steelix nos lanzó una onda certera De todas maneras le quedaba un escudo al oponente Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos Lamentablemente no fue suficiente Para la siguiente oportunidad abrimos con este Umbreon Nos abren con este Sunlash y a Lola Recordar que Sunlash aprende Puño Hielo, Terratemblor Y el ataque tipo Acero Perdonen si a veces se me va el nombre de los ataques Porque ahí ya hubo una crítica constructiva Pero es que son demasiados ataques Son demasiados ataques Es Girobola con Sunlash y a Lola Son demasiados ataques con demasiados Pokémon Que a veces obviamente se me va a tener que olvidar uno sí o sí Pero en fin, aquí va a estar entrando Skarmory Contra este Azumarill Decido ocupar mi primer escudito Vamos a cargar un poquito de energía Y ahora sí nos animamos a lanzar este ataque aéreo Lo cargamos, está el excelente No, está el excelente no, está el genial El rival decide gastar su escudo Cambia rápidamente a Sunlash y a Lola Yo voy a estar cambiando a este Umbreon Esto es Puño Hielo A la larga sí va a doler el Puño Hielo Sí me va a quitar bastante vida Pero así tal cual Un Puño Hielo a este Umbreon No le hace absolutamente nada Ya es cuestión de que el Sunlash me esté spamey Y spamey Puño Hielo Porque los carga muy muy rápido Con ese Puño Hielo Pero repito No hay necesidad aquí de ocupar algún escudito Prefiero tanquear con este Umbreon Sé muy bien que voy a llegar a un siguiente Pulse Umbreon Si ustedes usan a Umbreon No lo usen con Pulse Umbreon Úsenlo con Juego Sucio Yo ya me acostumbré a usarlo con Pulse Umbreon Pero Juego Sucio es el mejor set de movimientos Junta a última base para este Umbreon Así que no hagan lo que yo hice Pero en fin Ese Puño Hielo nos hace apenas un rasguillito Para así nada con nuestra Lomomola También el Bombafango de Wishcast Lo vamos a tanquear muy muy bien Obviamente no me puede aventar Ventisca Porque sería un gasto de energía innecesario Ya que lo aguantamos Lo resistimos El Bombafango es daño neutro hacia nosotros Pero como verán Aquí llegamos a una Hidrabomba Sin la necesidad de ocupar un escudito Nos deshacemos del querido Wishcast Todavía le queda a Sumeril Y este Sunlash la rola ahí detrás Entra Sumeril Yo decido cubrir a Lomomola Porque es un video de él Entonces tengo que ganar O intentar ganar con este Pokémon Lamentablemente no va a ser posible Porque ese condenado Sunlash Nos responde con un Puño Hielo Cambio rápidamente a este Skarmory Porque si no Íbamos a estar en la B Ese Sunlash posiblemente nos hubiera farmeado Y lanzamos el ataque aéreo Para deshacernos ese Pokémon Es un Pokémon muy muy interesante Bastante Spammer Solo hay que cuidarlo muy bien De los tipo juego y los tipo lucha Hablo acerca de Sunlash A Lomomola Hay que cuidarlo muy bien De los Pokémon tipo planta De los eléctrico también Aunque repito Es bastante bastante tanquecito Y con ese Psíquico Si es que le llegas a bajar La defensa a tu rival A tu oponente Puede aguantar muy muy bien Puede hacer buen match Puede defender bien No tanto así tal cual Porque no tiene ningún set de movimientos Para ganar la planta y eléctrico Pero se defiende Se defiende A Binazo por ejemplo Que también es tipo veneno Con un Psíquico Pues a lo mejor si le hace bastante daño No sé si lo debilite A lo mejor si A lo mejor no Eso lo descubriré En algún punto supongo Pero aquí nos entran Con este Fortress Que nos está bajando la defensa Con ese Buscle de Arena Y por lo mismo de bajarnos La defensa alcanzó a sobrevivir Y yo perdí la ventaja del cambio Al menos tengo la ventaja De los escudos Pero la ventaja del cambio A veces es bastante crucial En estos aspectos Y aquí entró el peor counter Que pudo haber entrado Para este equipo Que estaba usando Este Lanthorn Porque lo único que tenía Para ganarle al Lanthorn Pues era este Umbreon Aquí decido cubrir este rayo Todavía tengo un escudito De ventaja Y pues ahora sin Umbreon Ya estamos absolutamente En la B Pero 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 Me parece Según yo Aquí A lo Momola Va a tanquear Un rayo de Umbreon Creo que sí Ahorita no me acuerdo Pero estoy Estoy segurísimo Que sí lo tanquea Pero segurísimo Me lanza el rayo Y sí Lo tanqueamos Con poquita vida Pero Pero lo tanqueamos O sea Es muy interesante saber Que de un solo treno Este Lanthorn No nos debilita Entonces Ténganlo muy en cuenta Contrario a Skarmory Que bueno Ah pobre Skarmory De todas maneras El último Pokémon Del oponente Era Bastiodon Absolutamente Nada que hacer Para la siguiente oportunidad Empezamos con Umbreon Nos empiezan con este Wishcast Está muy muy bien esto Porque este Wishcast Sí va a estar spameando El Bomba Fango Pero Umbreon Repito Es bastante tanquecito Entonces lo vamos a aguantar Muy bien Además nosotros le hacemos Más daño con el Pulso Umbrío El oponente decide Cambiar a este Azumaril Y antes de que yo cambie Creo que cambio A A Skarmory O a Lomomola No cambié a Lomomola Ok perfecto Para que vean este match Decido lanzar El último Abaza Para hacer el máximo daño Que sea posible A este Azumaril Vean que un Karantoña Sí pega Sí pero no tanto O sea Es que Lomomola Es muy muy tanque Nosotros lanzamos el Psíquico El rival decide cubrir Lamentablemente No le alcanzamos A bajar la defensa Yo aquí me la estaba pensando Si era Rayo de Hielo O Karantoña Por eso mismo Decido no ocupar el escudo Pero viene a ser Karantoña De todas maneras Pues aún así Entra su Skarmory Yo me voy hasta el Hidrobomba Para ver si se lo espera O no Lo cargamos Hasta el excelente Lamentablemente El oponente Sí Sí sabía Que a Lomomola Aprendía Hidrobomba Entonces Decidió cubrir Ese ataque cargado Hubiera estado interesante Saber cuánto daño Le hubiéramos quitado A este Skarmory Con una Hidrobomba De a Lomomola Pero ya nos damos una idea Con el Hidrobomba De este Azumarill Yo creo que le quita Prácticamente lo mismo Vamos a estar entrando Con Umbreon Lanzamos el siguiente Pulso Umbrío Nos deshacemos De este Skarmory Recordar que todavía Ahí detrás queda Azumarill Con bastante Bastante vida Por eso mismo Me voy por el última base De todas maneras Yo estaba encerrado Entonces no podía hacer Gran cosa Él me va a recibir Con un Karantoña Para a Lomomola No Lo intenté Lo intenté Intenté sacrificar A mi Pokémon No me salió Regreso a este Umbreon Para que ahora sí Me lance la Karantoña Y de todas maneras Pues me quedan dos escudos Me queda un Pokémon completo Que es detrás Ahí Skarmory Y es más Aunque fuera Bastiodon Su último Pokémon Pues con los dos escudos Estábamos absolutamente bien Y sobre todo Porque el rival No tenía escudos Pero pues recordar Que el último Pokémon De este Venía a ser Wishcast Que con él Fue precisamente Con el que abrió Lanzamos un ataque aéreo Hay un poquito de lag Está bastante lag Y esto fue la madrugada He leído hoy Durante el día Que está muy Pero muy lag El Go Battle League Ya cuando está La liga de 2500 A estas alturas Ya está Te también lo dije En el video de Kasform Pero no sé Cual haya subido primero Entonces Esto también Es para que lo vean Así como lo dije En Kasform Para la Copa Travesía O sea Si les llega a interesar Este pescadito O así en general Para torneos de estilo libre Etcétera Etcétera Porque es muy Muy tanque Aquí nos abren Con este Deoxys Yo voy a estar aguantando La avalancha O el rayo Sin embargo Decidí cubrir Porque dije No se va a ir por el rayo Me va a tratar De hacer el máximo daño Que sea posible Pero no Me baiteó muy bien Con esa avalancha La siguiente La voy a dejar pasar No sin antes Llegar a un siguiente Pulso umbrío Para dejar bastante tocado Al querido Deoxys Ahora sí Voy a dejar pasar El avalancha Que creo que no me debilita Y esto significa Que me va a farmear El condenado Deoxys Y por miedo Por miedo A que me lance Un rayo Pues con Alomomola Prefiero sacar a Skarmory ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es un video De Alomomola Prefería guardarme Ese escudito para él Entonces Intentamos farmearnos A este Deoxys No lo logramos Porque el oponente Decide cambiar a Hirachi Hirachi Me va a responder Con un psíquico Yo pensaba Que iba a ser Deseo oculto Por eso mismo Decidí dejarlo pasar No fue así Entonces Estamos un poquito En complicaciones Me voy a terminar Por farmear A ese Hirachi Sí o sí Vamos a tener Muchísima energía Almacenada Para el siguiente Pokémon Que entre Que estamos esperando Para ver cuál es Regresa Deoxys Todavía lo farmeamos Un toquecito más Y su último Pokémon Viene a ser Castform de fuego Esto va perfecto Para mí Porque ya tenemos Un Hidrobomba preparado Nos lo jugamos tantito Porque me esperé A ver qué Pokémon era Sin embargo Al menos No nos alcanzó a debilitar Y de un solo Hidrobombazo Nosotros sí lo debilitamos a él Para la siguiente oportunidad Nos vuelven a abrir Con Wishcast Como que a la gente Le está gustando abrir Con Wishcast Yo creo que Pues no sé Que están tratando De pescar A Rage Steel Podría ser Lanzamos la última base Así como lo hicimos La vez pasada Y cambiamos rápidamente Ahora nuestro Skarmory Ya con este daño Que le hicimos A la Sumeril Podríamos intentar ganar A pesar de que Esta Sumeril Tenga ventaja de energía Aquí voy a decidir Cubrir No vaya a ser Hidrobomba Pero me baitea muy bien El escudo Y era Rayo Hielo Todavía llegamos A un siguiente ataque aéreo Lo cargamos Hasta el excelente No es suficiente Para debilitarlo Porque Sumeril Es muy Muy tanque Y otra vez Si esto es Hidrobomba Ouch Y si Fue Hidrobomba Fue Hidrobomba Ah pero ni modo Entra nuestro pescadito Que es el protagonista De este video Para intentarnos farmear Al querido Sumeril Y así lo logramos Lo farmeamos Algunos básicos Para tener cerquita 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 Bueno un poquito Un poquito más cerca Que lejos El psíquico Regresa Este Wishkas Lo cual me quiere decir Que a lo mejor El último Bufombo del oponente Pues viene a ser Algo débil A este Alomomola Y voy a nacer Skarmory Entonces está perfecto Para nosotros Porque Umbreon Puede estar muy bien Para enfrentarse a Skarmory Ya que Skarmory Con el ataque aéreo O el foco resplandor No nos va a hacer Mucho daño Y nos guardamos Alomomola Para el regreso De este Wishkas Esto va a ser Ataque aéreo Decido dejarlo pasar Prefiero guardarme Ese escudito Por si las moscas Quitarle la mayor Cantidad de vida Que fuera posible A este Skarmory E inclusive Dejé de dar Un tap Para que Skarmory Llegar al ataque aéreo Me debilitara Y que entrara Mi Alomomola Para farmearlo Al menos un básico Y en efecto Me salió la jugada Regresa Wishkas Yo todavía No me veo En la necesidad Alguna De lanzar Bueno de ocupar Mi escudito Con ese bomba fango Porque no nos iba a hacer Absolutamente nada Ahora si Decido cubrirlo No nos iba a debilitar Pero todavía Y por si las dudas Por si las moscas Decido Gastar mi último escudito Lanzamos el hidrobomba Y ya el oponente Sin escudos Pues esto va a ser GG Y Alomomola Nos vuelve a dar Una victoria Para la siguiente oportunidad Pues nos abren Ahora de nueva cuenta Con Wishkas Y es que les digo Que no sé por qué Pero todos 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 Están abriendo Con Wishkas Esto es bueno Para nosotros Porque un rion Es muy muy tanquecito Y a la larga Le puede ganar Obviamente estaría mejor Si abriéramos No sé Con un Pokémon Tipo planta Uff Estaría Estaría excelente Nos cambia a este Ninetales de Alola Yo lo alcanzo a ver Entonces decido lanzar El última basa Lo dejamos un poquito tocado Casi casi un tercio de vida Más o menos Entra mi Skarmory Yo voy a estar ejerciendo Presión en el tema De los escudos Por eso me animo A lanzar el ataque aéreo Sin embargo El rival decide No cubrirlo Decide dejar morir A su Ninetales de Alola Y pues le queda Su propio Skarmory A nosotros ¿Quién nos queda ahí detrás? Exacto Alomobola Entonces estábamos Muy muy bien Decido cargar hasta El foco resplandor Para ver si le quitábamos Un escudito Pero no El rival inteligente Pues decide dejarlo pasar Yo aquí no voy a ocupar Mi escudo O si Si decido ocupar Mi escudito Voy a estar llegando A un siguiente ataque aéreo Esto fue más que nada Para que fuera Escudo por escudo De todas maneras Como les digo Alomobola tiene Un muy buen match Contra Skarmory Y contra Wishcast Aquí por la prioridad Nos ganó el ataque aéreo Yo pensaba Que me iba a farnear Pero no Decidió gastar su energía Entra Umbreon Vamos a lanzar El pulso Umbreon Veremos si decide Gastar su último escudo O no Decide dejarlo pasar Y pues el último Pokémon Que a mi me quedaba Era Alomobola O sea Esto ya Esto ya está ganado No hay necesidad alguna De gastar energía En este Wishcast Wishcast si nos va a responder Con varios Bombafango Vean 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 Que ya viene el tercero Pero todavía Tranquilos Calmantes Montes Todos Lo resistimos muy bien Y no le da tiempo De llegar a un cuarto Bombafango Alomobola Haciendo su trabajo Muy muy bien Perfecto Para la siguiente oportunidad Vamos a ver Con que nos empiezan Y empiezan con Altaria Contra Umbreon Creo que aquí Tengo un poquito De lag No estoy tan seguro Creo que sí Creo que sí Porque Sí Exacto Sí Sí Aquí como verán La animación del pulso se me fue Se me fue O sea No sé qué pasó Lo estaba cargando así Bien bonito Acá Tranquilo Hasta el excelente Pero no sé qué pasó Que ya no apareció de repente Y pues solo lo cargué Y pues solo lo cargué Muy muy poquito Por ende No le hice Gran daño Gran cosa A este Altaria De todas maneras Este es un match Que me parece Termina ganando Umbreon Además no nos deja Bastante tocados Por ese aspecto Dije ok Está bien Pero si nos hubiera Digo nos deja Bastante tocados Para que no nos farme El siguiente Pokémon Pero si nos hubiera dejado Con un poquito más de vida Muy posiblemente Hubiéramos llegado A un siguiente Pulse Umbreon No le íbamos a hacer Gran cosa al Rey Steel Pero daño es daño Aquí entramos Con nuestro Alomomola Esto voy a ver Si es Onda Certera Para ver cuánto daño Me hace Cuánto daño me quita Me deja Un poquito menos De la mitad de la vida Entonces Tampoco es tanto El daño de Onda Certera Obviamente es más Que el de Foco Resplandor Porque Foco Resplandor Lo resistimos muy bien Esto tengo miedo Que vuelva a ser Onda Certera Por eso mismo Decido aquí Gastar mi escudo Fue escudo por escudo Y verán que el rival Todavía no cambia Entonces Ah no sé que tenga No sé que tenga Yo me veo obligado A mantenerme Con Alomomola Porque mi último Pokémon Pues es Skarmory Y contra este Rey Steel No vamos a tener Absolutamente nada que hacer Buscaba bajarle la defensa No me fue posible Cambio rápidamente A Skarmory Para que este reciba El daño del Foco Resplandor Y a ver A ver cuál es El último Pokémon del rival Y es Azumarill Es Azumarill Yo creía que podría ser Un planta Pero no Por algo no me cambió A este Alomomola Pero bueno Esto ya Es absolutamente F Esto va Estamos en la B Estamos en la B Posiblemente Ese Azumarill Tenga Hidrobomba Y a pesar de que no lo tenga A pesar de que nos lance Rayo Hielo Estamos en la B Y vean nada más Pues sí Viene a ser Hidrobomba Ay F total F total Aquí voy a lanzar Un Psíquico Con mi Alomomola Creo que no es suficiente Para debilitarlo No porque Azumarill Es muy Tanque Y todavía Me lanza Un Carantoña Que sí es suficiente Para debilitar A mi Pokémon Pero bueno Ya ni modo Así pasa Cuando sucede Para la siguiente oportunidad Pues nos empiezan Con Skarmory Y nosotros empezamos Con Umbreon Un poquito de lag Porque les digo Desde la madrugada Sí había bastante lag Se notaba Y me parece Que a estas alturas Hay muchísimo Pero muchísimo lag Yo ya disputé Mis 25 combates del día Entonces no sabría decírselos Nos cambian a Shiftry Y cuando te empiezan Con Skarmory Y te cambian a Shiftry ¿Qué hay detrás? Un Meganium O sea Hay un Meganium Es el equipo de este Caleb O Galev Como ustedes le quieran decir Nosotros tenemos A nuestro Skarmory Entonces sabiendo esto Que es el equipo de Caleb Que consiste en empezar Con Skarmory Y dejar atrás A Shiftry y a Meganium Obviamente Tengo que tener La ventaja del cambio Sí o sí Para que mi Alomomola No se quede encerrado Con Meganium Y encerrar a Meganium Con este Umbreon Mantenemos la ventaja Del cambio Ya que gracias a Arceus El Shiftry No alcanzó a lanzar Un juego sucio Nos lanza un ataque aéreo Su propio Skarmory Nosotros le respondemos De igual manera Con nuestro Skarmory ¿Y qué voy a hacer? Obviamente no voy a sacar a Umbreon Voy a sacar a Alomomola Porque ya sabía muy bien Que ahí detrás Le quedaba este Meganium Él decide mantenerse Yo estaba preparando La ventana del cambio Para ver si él sacaba A Meganium Cosa que no fue así Me deja farmear A su Skarmory Esto me permite a mí Llegar a un Psíquico Lo cargamos hasta el excelente No es suficiente Obviamente no Porque pues a Meganium Le quedaba muchísima Pero muchísima vida Le quedaba toda Pero todavía tenemos Un escudito ahí detrás Y tenemos a un Pokémon Que es muy tanque Y es bastante spammer Como es Umbreon Decido dejar pasar La siguiente Planta Feroz Quiero saber Cuánto le quita Un pulso a Umbreon Porque al ver Este equipo Doble Planta Dije Tengo que ganar Con Alomomola Sí o sí Por eso mismo Decido dejar pasar Este Planta Feroz Prefiero guardarme Este escudito Con Alomomola Y debilitar a Meganium A través de puros básicos Para que Alomomola Le gane al equipo De Caleb De doble Tipo Planta Y Skarmory Alomomola Un crack Alomomola MVP Para el último combate De este video Nos empiezan ahora Con Deoxys Nosotros empezamos con Umbreon Nos cambian rápidamente A este Altaria Yo cambio a Skarmory Sin embargo Sí me tardé Un poquito En cambiar Entonces Esto va a estar Un poquito complicado Decido pues Irme por el ataque aéreo No hay necesidad alguna De llegar hasta el Foco Resplandor A puro ataque aéreo Contra este Altaria Está perfecto Porque le seguimos Haciendo daño neutro El Foco Resplandor Sí le hace más daño Pero pide más energía Entonces Puro ataque aéreo Estamos absolutamente bien Decido aquí gastar Pues mi primer escudito Porque me doy cuenta Que es muy posible Que me pueda farmear A esta Altaria Y siga manteniendo La ventaja del cambio Nos ponen a este Bastiodon Yo voy a decidir Lanzar el Foco Resplandor Tenemos a Umbreon Para enfrentar medianamente Bien a Deoxys A pesar de que nos haga daño Super eficaz Con los básicos de contraataque Y a Alomomola Para enfrentar a Bastiodon Checaremos Checaremos cuánto Nos hace una roca afilada Pero Ojo aquí Decide lanzarnos El lanzallamas Valga la redundancia Entonces muy mal Muy mal ahí Si ustedes se enfrentan A una Alomomola Y son Bastiodon Láncenle roca afilada Lanzallamas No se lo lancen Porque lo resiste Aquí Umbreon aguanta Muy bien en la avalancha Vamos a llegar A un Pulso Umbreon Lo cargamos hasta el excelente Le quitamos O no No le quitamos Su último escudo Prefiere preservarlo Prefiere mantenerlo Yo me doy cuenta Que a estas alturas Voy a aguantar una avalancha Si o si Y me va a permitir A mi llegar A un Pulso Umbreon Para ver si ahora si Le quitamos el último escudo O deja morir a su Deoxys Decide preservarlo Y ahora entra a Lomomola Para poderme farmear a Deoxys Y tener casi casi Una Hidrobomba preparada Para el regreso De este Bastiodon La cargamos hasta el excelente Y va a ser suficiente Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gusto Dele like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima